Vamos a pasar a esta mesa que vamos a hablar un poco sobre políticas de drogas. Ha sido muy interesante ver toda la reflexión que ha habido acerca de este diálogo intercultural, multidiverso que tenemos que seguir impulsando para tejer exactamente lo que es el objetivo de este foro, tender puentes, tender lazos e identificarnos dentro de nuestras identidades y dentro de nuestras diferencias, poder lograr consensos y poder establecer una narrativa en la cual el proceso de reforma a políticas de drogas, sobre todo en Latinoamérica, sea cada vez más incluyente pensando en los pueblos, pensando en las personas, pensando en la historicidad particular de cada región del país y de cada región del continente. Sin más, voy a presentar la mesa de la cual me congratulo que me hayan invitado. Por una parte tenemos primeramente a una invitada extranjera, nuestra amiga Harumi Visconti. Harumi es periodista, coordina la comunicación de la Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas y compone el núcleo de comunicación del Instituto Brasileiro de Ciencias Criminales. Tuvo un espacio en la revista Época, donde ha realizado reportajes sobre drogas y seguridad pública. Es autora del libro 15 años de proyecto extranjeras, proyecto del Instituto Tierra, Trabajo y Ciudadanía, que ofrece asistencia a las mujeres migrantes en privación de libertad en el Estado de Sao Paulo. Les pido un aplauso para nuestros invitados extranjeros, que se vayan con una muy buena sensación, una muy buena vibra de México. Siguiendo tenemos al doctor Edgar Guerra, Edgar es cátedra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito como profesor e investigador al Programa de Política de Drogas del CIDE, en la región Centro Aguascalientes y sus líneas de trabajo se encuentran en el campo de la sociología de los grupos armados y las políticas de drogas. Sus temas centrales de investigación son los grupos armados no estatales, las organizaciones sociales y la política de drogas. Es maestro en Sociología Política por el Instituto Mora, con una mención honorífica, que vaya que es difícil. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y ha sido profesor investigador visitante en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, y ha realizado estancias de investigación en la School of Geography, Politics and Sociology de la Newcastle University. Siguiendo tenemos a Aldo Contró, Aldo es licenciado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además desde hace mucho tiempo trabaja el tema de políticas de drogas y es parte del movimiento canábico mexicano. Bueno, les pido un aplauso a nuestros dos invitados. Por último vamos a tener el privilegio de escuchar a Sara Snap, quien tiene una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver, y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, donde obtuvo una beca completa. Actualmente es consultora con Acción Técnica Social en Colombia, X Justicia y Grupo Calus en México y la Drug Policy Alliance en Estados Unidos. Y pues durante los últimos dos años formó parte del Secretariado de la Comisión Global de Políticas de Drogas, donde se enfocó en la estrategia de América Latina, comunicación y la reforma internacional de las políticas de drogas con miras a la UNGAS 2016. Entonces, sin más, pueden revisar de todas maneras todas las biografías y todos los abstracts de las ponencias en plantasagradas.net, si no me equivoco. Y los invito a que si nos siguen en redes sociales o van a estar tuiteando en la mesa, nos acompañen con el hashtag plantasagradas2018. Entonces, sin más, le daría la palabra a Harumi para que nos comparta su experiencia. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Buenos días, mi nombre es Harumi y confieso que estoy un poco nerviosa. Es mi primera vez hablando en un congreso. Entonces, trabajo en la Plataforma Brasileña de Política de Drogas, que es una red de organizaciones, de más de 40 organizaciones, que trabaja con la reforma del modelo prohibicionista en Brasil por las más diversas frentes, como salud mental, reducción de daños, seguridad pública, acceso a la justicia. Y bueno, nosotros estamos siguiendo en los bastidores las movimentaciones por el acceso legal a la marihuana en Brasil. Y el tema del uso terapéutico de la marihuana ha sido el motor para los pequeños y puntuales cambios en nuestra política de drogas. No sé si todos saben, pero Brasil ha mantenido un... perdón, ha mantenido una guerra contra las personas bajo la narrativa de la guerra contra las drogas. Hoy somos la tercera población prisional del mundo, con más de 700 personas. Hay 68% de negros encarcelados en Brasil. Y nosotros creemos que la narrativa de la política de drogas que prohíbe las sustancias es el vector del encarcelamiento en Brasil. Y bueno, Brasil ha vivido un momento de recrudecimiento del campo conservador y eso afecta sobre todo la política de drogas brasileña, sobre todo en las frentes de la salud mental y seguridad pública. No sé si todos saben, pero Río de Janeiro ahora está viviendo sobre una intervención federal y el presidente de Brasil, Michel Temer, autorizó que las fuerzas armadas ocupasen las calles en Río de Janeiro y las favelas sobre todo, revisando niños y todo, para combater el tráfico de drogas. Entonces tenemos el ejército en las ruas en Río de Janeiro. Y bueno, escribí un texto, un pequeño texto, y voy a leerlo para no tener que recoger a mi portuñol. Y traigo también una línea del tiempo que tiene como los principales marcos de la política sobre el campo de la marihuana medicinal. Voy a leer entonces. Brasil avanza a pasos lentos respecto al derecho al uso terapéutico de la marihuana. A diferencia de lo que ocurre en los demás países de América Latina, la legislación brasileña hasta hoy criminaliza el porte de drogas para uso personal, política revertida en Colombia al principio de los años 90, por ejemplo, y seguida por diversos países del continente en los últimos años. Solamente debido a la presión ejercida por organizaciones de pacientes que hacen uso del cannabis en sus atramentos, Brasil ha obtenido avances puntuales, pero no estructurales en el tema. En Brasil, tres actores importantes han cambiado gradualmente este escenario. Los medios, el Poder Judicial y la Anvisa, que es un organismo del gobierno nacional que controla la producción y el consumo de productos y servicios sujetos a la violencia sanitaria, como alimentos, medicamentos y equipos médicos. En Brasil es responsable por la actualización de las listas de sustancias de uso controlado prohibido. Brasil pasó a tener contacto con la marihuana como alternativa terapéutica, por medio de la prensa. Sí, el primer gran hito en la discusión sobre los fines terapéuticos de la marihuana fue la producción de un cortometraje que luego dio origen al documental ilegal, que está en YouTube, del director Tarso Araújo, de Rio de Janeiro. Inspirado en el documental, uno de los programas de la televisión abierta más vistos en el país, llamado Fantástico, produjo un extenso reportaje sobre el drama de las familias que dependían de la marihuana para tratar a sus hijos. La repercusión fue inmediata y no tardó para que la justicia brasileña autorizara por la primera vez la importación de remedio a base de cannabis en abril de 2014, con un tiempo muy curto, como meses, del lanzamiento del documental hasta la decisión. En enero de 2015, nueve meses después de esa decisión judicial, la Anvisa reclasificó el CBD, retirándolo de la lista de sustancias prohibidas y colocándolo en la lista de sustancias de uso controlado. De esa forma, la importación de medicamentos ricos en cannabidiol estaba autorizada. En 2017, Anvisa también aprobó el registro del primer remedio a base de CBD y THC, el Metavil, que es Sativex. La importación del aceite, sin embargo, es un proceso lento y muy caro. Por ejemplo, el costo para traer el medicamento desde el exterior puede variar entre 300 dólares y 2.500 dólares, y su entrega puede tardar meses. El precio para la Metavil o Sativex también estará muy caro en Brasil, algo como más de 800 dólares, tres cajas con un spray de 10 y medio en cada. Es muy caro. A pesar de reconocer la importancia de la decisión de la Anvisa, que garantizó en el papel el acceso al medicamento, pacientes y sus familiares optaron por otra vía, menos burocrática y mucho más barata, la de alto cultivo. También por la vía judicial, algunas familias han conseguido la autorización de la justicia para cultivar la marihuana legalmente, pero muchos pacientes mantienen sus cultivos en la ilegalidad. Desde 2016, algunas decenas de salvos conductos fueron concedidos, incluyendo en casos de ancianos que sufren de Parkinson. Ayer el número no es algunas decenas, es una decena, son 12 salvos conductos, muy poco. Otra conquista semejante vino en 2017. El papel judicial garantizó por la primera vez en Brasil que una asociación de más de 150 personas cultivara el cannabis para fines exclusivamente terapéuticos. De esta forma, la entidad puede distribuir de forma legal los productos para sus asociados, que son pacientes que hacen tratamiento con la hierba. Hablando todavía del Poder Judicial, tramitan en la Corte Suprema Brasileña dos demandas que pueden llevar a la reglamentación del uso terapéutico de cannabis. Por un lado, el Tribunal puede decidir por la despenalización de las drogas para consumo personal sin hacer distinción entre uso recreativo y medicinal. Por otro lado, los ministros pueden votar por la liberación del uso de marihuana solo para fines terapéuticos, manteniendo el uso recreativo bajo la égida del derecho penal. Las dos demandas judiciales en el Supremo Tribunal Federal reflejan la fragmentación que existe en el movimiento brasileño por la reglamentación del uso medicinal de marihuana. La movilización por la liberación del uso era prácticamente inexistente antes del documentario legal, que dio la visibilidad necesaria para que la marihuana fuera vista como alternativa de tratamiento. Surgieron, de forma rápida y spontanea, organizaciones vinculadas a la agenda, cuyo único punto en común era la lucha por el acceso a la marihuana. Hoy, en el interior de ese movimiento, se disputa el modelo de reglamentación que será construido para este fin. Organizaciones y actores vinculados a la plataforma donde trabajo, por ejemplo, entienden que el acceso a la cannabis para fines terapéuticos debe ser parte de una estrategia más amplia de reforma de la política de drogas. Para ellos y nosotros, la liberación del uso terapéutico es solo otro cambio que se hará dentro del ámbito de la construcción de una nueva política de drogas para Brasil. Otros actores, sin embargo, defienden la separación entre el uso social y el uso terapéutico y apoyan la liberación solo del uso medicinal. Algunos llegan a alegar que el movimiento por la legalización de las drogas de una forma general está cooptando la movilización por el uso medicinal de la marihuana, usando el drama de las familias solo para actuar en causa propia. Es importante hacer un paréntesis aquí porque tenemos un ministro que es muy conservador que se llama Osmar Teja y él está en un ministerio que tiene directa relación con la política de drogas y él tiene ese discurso, hay CBD, buen CBD y THC es lo malo, entonces tiene una relación con la Big Pharma que es muy sospecha. Y al separar CBD de THC, este argumento sostiene el modelo de reglamentación que abriría un nuevo nicho para el mercado farmacéutico y posibilitaría la industrialización del proceso que hoy es casi artesanal. Este modelo es rechazado por parte del movimiento brasileño que cree que la captura del debate en el ámbito medicinal por el mercado puede fortalecer un grupo, la Big Pharma, que podrá influir en la definición del modelo regulatorio de drogas a ser implementado y en la práctica al secuestro del debate sobre las drogas por el mercado y no más por el Estado que hoy criminalice contra la sustancia. Hoy la situación en Brasil camina a pasos muy lentos con avances puntuales y aún restringidos a medidas judiciales. Este año, la ANVISA quiere abrir una consulta pública para que se empiece a diseñar un modelo de reglamentación para el autocultivo y también para el mercado de medicamentos a base de cannabis. Pero por ahora los diálogos aún no han iniciado. Nosotros de la plataforma seguimos en la defensa del modelo eficaz y principalmente justo de política de drogas que obligatoriamente vincule el sexo legal a una determinada sustancia al fin de la violencia y de los daños relacionados a la prohibición de las drogas. Una política que ha encarcelado y matado ya sea por acción de las policías en Brasil ya sea por la falta de tratamiento adecuado principalmente a las personas más vulnerables. Muchas gracias. Gracias. ¿Podemos probar? Bueno, mientras doy los agradecimientos. Muchas gracias, Harumi. Gracias a todos ustedes, Sara Aldo. Bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes a este congreso. Ahí está. Muy bien, otra vez. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a este congreso. Saludo con mucho gusto a mis colegas aquí en el panel y agradezco a Bia que no está por acá pero bueno, no faltará oportunidad para agradecerle la invitación a este congreso y sobre todo felicitarla y felicitarla a todo su equipo, Aldo incluido Joel, etcétera, por este extraordinario evento. Espero que sea el inicio de muchos más. Bueno, el tema de mi presentación, el título es Demandas, identidades y repertorio de protesta, un análisis de las marchas del movimiento canámico. Voy a hacer nada más un breve recuento sobre por qué llegué a este tema y cuáles son la justificación del mismo para estudiarlo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Voy a probar aquí, sí, muy bien. Bueno, la presentación la he estructurado de la siguiente manera, la primera parte rápidamente sobre antecedentes y justificación, la segunda voy a hablar sobre las herramientas teóricas, el objetivo y la pregunta, una tercera parte sobre metodología y datos, algunos hallazgos preliminares y finalmente una discusión y las líneas de trabajo a seguir. Creo que traje una presentación bastante larga pero voy a ser muy conciso. ¿Le puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, mi línea de trabajo es sobre política de drogas, violencia y protesta o movimiento social. La pregunta principal que organiza mi investigación entre ellos el movimiento canábico y otros más en los que he trabajado es precisamente tratar de entender cómo la sociedad se organiza. Hoy vivimos en un contexto de violencia, lo sabemos muy bien y la pregunta cómo se organiza la sociedad ante esta violencia trata de responder no solamente cómo se organiza en su vida cotidiana sino sobre todo y fundamentalmente cómo se organiza de manera colectiva y esto a través de movimientos sociales, de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Siguiente, por favor. Sabemos, no voy a abundar mucho en esto que desde hace 10 años vivimos en un ambiente de militarización de la seguridad pública que ha tenido como consecuencia principal una serie de violencias que la rodean, que han sido consecuencia de esto. Algunas nada más para ejemplificar, por ejemplo, hemos visto no solamente el aumento en la tasa de homicidios, es decir, un aumento en la violencia en términos cuantitativos sino también hemos visto un cambio en el tipo de violencia que se presenta en nuestra vida cotidiana. Ha habido pues un cambio cualitativo en la violencia. También hemos visto otros procesos interesantísimos desde el punto de vista académico, científico, lo cual no quiere decir que sean buenos en términos de nuestra vida cotidiana, que son, por ejemplo, una cada vez mayor penetración del crimen organizado en las instituciones políticas, en las instituciones de seguridad pero también en las comunidades o en lo que llamo el campo social. Hemos visto también otros efectos y consecuencias negativas como por ejemplo la desaparición forzada, el aumento de la desaparición forzada, el aumento en la asesinato o desaparición de funcionarios, de personajes provenientes de nuestra vida pública como pueden ser sacerdotes, periodistas, etcétera. En fin, vivimos un contexto sumamente preocupante y esto me ha llevado, podemos poner la siguiente por favor, esto me ha llevado a investigar cómo la sociedad se ha tratado de organizar frente a estos problemas que no solamente tienen que ver con violencia sino que tienen que ver con la fragilidad de nuestras instituciones, es decir, la ignorancia, a veces la indiferencia, muchas veces la complicidad de las autoridades y el ambiente de incertidumbre, de miedo, de desconfianza en el que nosotros hacemos nuestras actividades diarias y esto es preocupante sobre todo en aquellas regiones como en Oaxaca, como en Guerrero, como en Tamaulipas, con Michoacán, donde la gente realmente vive capturada. Frente a esto hemos tenido, gracias a otra, hemos tenido por supuesto respuestas, respuestas desde la sociedad civil, respuestas que se han manifestado como iniciativas ciudadanas, respuestas desde la movilización social y respuestas como organización de colectivos, organizaciones de la sociedad civil. Adelante, por favor. Ejemplos de esto pues son movimientos sociales, movimientos armados, movimientos de colectivos, también hemos visto el liderazgo de académicos, de gente de la sociedad civil que se ha preocupado y se ha manifestado en consecuencia frente a este clima de violencia. En este sentido he realizado trabajo de investigación sobre varios movimientos que tienen que ver con este clima de violencia pero que en el fondo subyace una política de drogas mal entendida, mal implementada, mal diseñada. Algunos de estos movimientos en los que he trabajado es el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, las movilizaciones sobre los jóvenes desaparecidos de Aeroxinapa o el movimiento de las autodefensas. En todos estos he encontrado similitudes, he encontrado un detonante común que llamo un shock de violencia, en el caso del movimiento por la paz pues el detonante fue el asesinato del hijo de Javier Sicilia, en el caso de las autodefensas fue la construcción de un régimen de explotación y de expoliación de la riqueza social en las comunidades de Tierra Caliente en Michoacán, en el caso de Aeroxinapa pues fue la desaparición de los 43 jóvenes y el asesinato de 6 personas más. También estos movimientos se han acompañado con una serie de la siguiente de organizaciones y recursos que han nutrido la movilización y la protesta social. No voy a abundar en todos ellos pero sabemos que siempre hay colectivos, siempre hay organizaciones no solamente nacionales sino internacionales que acompañan pero al mismo tiempo gestionan, al mismo tiempo organizan, proveen recursos, etcétera a estas movilizaciones. Todos estos movimientos tienen un programa es decir demandas comunes tienen también ciertas identidades que les dan un sentido común de lucha, también se acompañan de un repertorio de protesta, el repertorio de protesta es un tema interesantísimo y es el núcleo de esta presentación que tiene que ver de qué manera nosotros en la esfera pública, en las calles nos manifestamos, a través de qué, usando qué tipo de recursos, banderas, protesta, cantos, etcétera. Y finalmente, pues estos movimientos vienen a detonar algunos resultados interesantes, la ley de víctimas, en algún caso, una comisión para la pacificación, en el caso de las autodefensas, etcétera. ¿Dónde vas? ¿Por qué me perdió? Ah, ya. Entonces, estos movimientos, algunos los han digamos tipificado como viejos movimientos sociales, otros más como nuevos movimientos sociales, hay un debate ahí interesante, conceptual, igual no lo voy a, no voy a abundar sobre ello, pero creo que es interesante sobre todo por el tema que aquí me interesa tratar, que es el del movimiento canábico. Sabemos, por favor, la siguiente. Sabemos que el movimiento canábico ha tenido un impulso a partir de 2011 de una manera sumamente importante, digamos que ha evolucionado y al mismo tiempo se ha diferenciado internamente, al mismo tiempo hemos visto alrededor del movimiento canábico una serie de cambios en lo social, en lo político, en lo legal, en lo cultural, también diría yo. Podemos decir que el movimiento se ha venido nutrido y el tema ha alcanzado una relevancia social y política sumamente importante que tiene entre otras demandas o ha tenido a lo largo de estos años entre otras demandas pues la descriminalización del usuario, la regulación del cannabis con distintos propósitos, medicina para la investigación científica, recreativo, industrial. Las marchas del movimiento canábico no son una, digamos, provienen de otro contexto, tienen ya una larga historia, pero sin embargo aquí en la ciudad, allá en la ciudad de México, ahora en algunas partes del país, pues siempre provocan cierta expectativa o expectación por parte desde observadores diversos. La ciudad de México además es, como ustedes saben, un santuario de protestas, un lugar donde se confluyen diferentes manifestaciones y diferentes demandas y grupos para manifestarse y no solamente dar a conocer los temas que les preocupan, sino también para tratar de impulsar reformas en diferentes ámbitos. En los últimos años hemos visto que el movimiento canábico se ha dividido acompañando además de cambios en lo legal, no solamente varias iniciativas, 42 iniciativas en las distintas cámaras del Congreso de la Unión, sino también victorias judiciales como el caso de Smart, como el caso de la niña Grace, la reforma de este 2017. La pregunta que viene anudando los temas que he tratado y que conectan con el movimiento canábico, insisto, es cómo es que la protesta, primero cómo nos organizamos frente al terror, frente a políticas mal diseñadas y segundo, en qué medida podemos nosotros influenciar el cambio legal, político, cultural, social, a partir de la movilización, a partir de la protesta social. Y entonces me di a la tarea de iniciar la investigación, este es un estudio en proceso, iniciar la investigación sobre el movimiento canábico. Y bueno, me he concentrado fundamentalmente en aspectos muy concretos del movimiento, no he todavía logrado hacer una investigación amplia que logre ver los movimientos en su conjunto, que es una tarea de estudio sumamente complicada y difícil, sino que me he concentrado en la realización de las marchas, las últimas marchas desde una perspectiva etnográfica y tratar de entender cómo se expresan dentro de esta manifestación colectiva pues las demandas, las identidades, el repertorio de protesta, etcétera. Entonces, una breve digamos digresión acerca de los movimientos sociales es que primero tratar de entender qué es un movimiento social, lo cual no es una tarea tan poco sencilla, hay mucha literatura al respecto, muchísimas definiciones, no hay un consenso sobre qué es un movimiento, etcétera, y hay algunos elementos de autores ya destacados en la literatura sobre movimientos sociales que nos hablan, eso sí, de algunos elementos comunes, algunos de estos elementos comunes en los movimientos sociales podría, son, bueno, es un conjunto de individuos, colectivos y organizaciones, que se enfrentan a problemas comunes y que buscan cambios en el status quo, también los movimientos sociales comparten ciertas demandas e identidades, hay recursos, hay organizaciones y hay redes que se movilizan, hay una movilización pública, normalmente se manifiesta a través de marchas, manifestaciones, etcétera, que es lo que llamo el repertorio de protesta o lo que se llama en la literatura el repertorio de protesta y finalmente hay un impacto, un impacto en distintas esferas de nuestra sociedad, en la cultura, en lo social, en la opinión pública, en las leyes, en las instituciones, etcétera. Siguiente, por favor. A mí me interesa sobre todo, como este primer acercamiento hacia el movimiento canámico, estudiar lo que en la literatura se conoce como el repertorio de protesta. El repertorio de protesta del movimiento, pues son todas aquellas, todas aquellas, digamos, herramientas, como pueden ser las banderas, como pueden ser las consignas, como pueden ser los disfraces, como pueden ser las formas de organizarse, ya sea en una marcha, ya sea en una manifestación, que precisamente tratan de expresar estas demandas y de expresar ciertas identidades que son comunes a estas personas que están protestando. Los repertorios de protesta son además ya herencias culturales, no necesariamente se inventan en el calor de la marcha, aunque muchas veces sucede, sobre todo en movimientos, me parece a mí, tan interesantes como el canábico, sí hay estas de pronto espontaneidad que hace que en algunas marchas cambien los repertorios, en otras sigan manteniendo ciertas maneras de manifestarse. Y bueno, la idea del repertorio es al final del día también plantar un desafío a las instituciones, en la medida en que un repertorio puede ser mucho más contencioso, mucho más violento, en esa medida es posible quizás, dice alguna literatura, forzar a las instituciones a la negociación, en otros casos puede provocar precisamente lo contrario. Entonces, a mí me interesaba la siguiente, analizar, hacer un trabajo etnográfico en las últimas dos marchas sobre el movimiento canábico, para tratar de entender precisamente, primero para describir el repertorio de protestas, decir cómo se estaban movilizando, qué herramientas utilizaban, etcétera, y luego entonces saber cómo podían manifestar sus identidades, sus demandas, su desafío a partir de estas herramientas. la siguiente. Utilicé la siguiente, por favor, una metodología digamos cualitativa, usé la siguiente, no solamente bueno, la observación participante, es decir, estar ahí dentro de las marchas, sino también entrevistas a activistas, a personas que estaban manifestándose, utilicé también, bueno, cuestionarios estructurados para tener posibilidades de hacer comparaciones, utilicé también, bueno, fui construyendo algunas redes no solamente con las personas que iba conociendo, sino también con gente que está vinculada al movimiento y que he venido entrevistando a lo largo de estos meses. Dentro de la primera, digamos, camada de datos siguiente, logré hacer al menos, bueno, no al menos, 23 entrevistas, a gente que estaba participando en la marcha. Podemos ir a la siguiente, gracias. Si quieres, podemos ir pasando algunas fotografías y quiero mostrarles que tomé en la 17ª edición de la marcha económica, que supongo que algunos de ustedes estaban allá, yo sé que tú estabas, ¿no? Y bueno, el análisis consistía, insisto, en hacer trabajo a pie, trabajo en entrevistas y después análisis de fotografías. La idea principal es primero, estructurar qué tipo de demandas, al menos en esta marcha, en el 2017, prevalecían dentro de las personas que se estaban manifestando. Y por supuesto, bueno, estas demandas ya varios aquí las conocemos, tienen que ver con el tema de la legalización de la cannabis con fines médicos, con fines de investigación científica. Ahí hay una slide donde viene a lo mejor es más adelante, donde viene un poco el resumen de esto, de las demandas. Esa, exacto, gracias. las principales demandas, bueno, era la legalización del cannabis para uso medicinal, industrial y recreacional. Algo que me llamó muchísimo la atención es que no todos los participantes dentro de esta marcha conocen a plenitud la complejidad del proceso de legalización. Es decir, había activistas que evidentemente tenían una demanda, digamos, un poco muy amplia sobre qué era lo que les interesaba, pero ya cuando uno empieza a preguntar exactamente de qué trata este tema, cuáles son las implicaciones, cómo serían los procedimientos, qué tipo de estrategias legales, jurídicas serían necesarios, cómo ves el debate, etcétera, ahí ya había bastante oscuridad en cuanto a la forma de argumentarlo. Otro hallazgo preliminar que me llamó mucho la atención es una, utilizo una metáfora que es la de círculos concéntricos, de ver cómo si bien hay un núcleo duro que conoce a plenitud todo el proceso al menos legal, historia de la planta, etcétera, esto se va diluyendo en una especie de círculos concéntricos, de tal suerte que digamos en la periferia del centro del movimiento de pronto hay completa, no quisiera decir ignorancia, pero sí el desconocimiento acerca de incluso que se está protestando, lo cual no lo estoy calificando ni mucho menos, simplemente estoy describiendo qué es lo que sucedía en la marcha. También vi mucha utilización de discursos o de scripts que ya son comunes y que no necesariamente son discursos o scripts o consignas o demandas que los actores asumen como propios, sino que ya son parte de un discurso oficial que muchas organizaciones están, por supuesto, difuminando, que están socializando y que varios de las personas que participan en la marcha se apropian, a veces de manera un tanto acrítica. Y un tema bien interesante que tiene que ver con la vinculación de las demandas del movimiento económico con otras demandas, no solamente, por ejemplo, el tema de la violencia, sino también, por supuesto, por ejemplo, el de las drogas, etcétera. Entonces, vemos un programa o una serie de demandas que se van diferenciando, que se van complejizando, que se van articulando en discursos específicos y que de pronto para muchos de los que participan se vuelven ya inasequibles, se vuelven un poco, digamos, etéreas, excepción de ese círculo duro que conoce muy bien el tema. Después, haciendo más etnografía sobre esto, en esta marcha me fui al tema de la identidad, lo podemos ir pasando, por favor. Ahí también un montón de material visual sumamente interesante, no solamente tiene que ver con el tema del cannabis, sino cómo se va vinculando a nuestra vida cotidiana, a nuestras relaciones interpersonales, familiares, etcétera. Y yo me preguntaba, porque esta es una pregunta que normalmente se hace cuando se habla de los nuevos movimientos sociales, como me parece que el movimiento canábico es, ¿en qué medidas se está construyendo una identidad común? Y dos, si es necesario para un movimiento tener una identidad común, al final del día, insisto, esto es una cuestión meramente descriptiva. ¿Hay una identidad común al movimiento canábico? De pronto, y esta es una percepción, insisto, es una investigación en curso, había más incentivos individuales que colectivos, había más incentivos de grupo que incentivos de construir una identidad compartida y común a todos. De pronto, también me di cuenta que había dos especies de movimientos, no sé si hasta lograrlo así, unos que estaban a favor de cannabis recreacional, otros más sobre cannabis medicinal y que si bien tienen un montón de vasos comunicantes y hay reconocimiento recíproco, estructuralmente creo que de pronto esas demandas y esas identidades no están muy bien anudadas. Existen símbolos compartidos, existe una demanda común que es el cambiar la política de drogas en relación a la cannabis, pero creo que esto no daba suficientes elementos para hablar de una identidad del movimiento como tal. Sobre todo, además, si vemos que eran muchos sectores sociales los que tenían, los que están incluidos en la marcha, supongo que también en el movimiento y que de pronto tienen unas diferencias estructurales de otro tipo que hace que no hayan estos diálogos o estas interpretaciones más fuertes, podría incluso decir cuestiones incluso de clase o cuestiones incluso de élites entre ciertas organizaciones, etcétera. Al final del día el trabajo etnográfico en esta marcha me deja más preguntas que respuestas, lo cual siempre es bueno en cualquier investigación científica. Podemos seguir con las fotografías, estas son más imágenes visuales que logré recolectar en la marcha pasada, aquí están las demandas de uso medicinal, de autocultivo, de uso recreacional, etcétera. Seguimos. De hecho, creo que el repertorio más interesante de la marcha, ya voy a terminar, el repertorio más interesante de la marcha es la marcha misma, más allá de las herramientas que se utilizan. Y bueno, algunas, seguimos hasta el siguiente cuadro que ya son como tres slides más, es un cuadro que hago una especie de resumen de estos movimientos que están flotando y que nos llevan además a una reflexión muy interesante sobre qué tipo de sociedad o qué tipo de coyuntura actual estamos viviendo y cómo los movimientos sociales están respondiendo a esto. Se habla mucho de las sociedades del riesgo, pero sobre todo se habla de estas sociedades en contextos sumamente modernos, de capitalismo tardío, donde el riesgo proviene de la innovación tecnológica, por ejemplo, etcétera. En el caso de nuestro país, el riesgo al cual estos movimientos están respondiendo tiene que ver con el riesgo de que se asesinen en las calles, tiene que ver con el riesgo de consumir sustancias alteradas, etcétera. Y ante esto, la sociedad está respondiendo, está respondiendo con estos movimientos como el movimiento de Ayotzinapa, de las autodefensas, pero también con el movimiento canábico, que trata y que no trata, sino que además ha tenido importantes victorias en muchos ámbitos, legal, cultural, del discurso, en términos de apropiarse de nuevos términos para referirnos al consumo de marihuana y ahora el canábico, etcétera. Creo, sin embargo, que estos movimientos siguen enfrentándose a un contexto sumamente preocupante, en el que no solamente se enfrentan a la violencia del crimen organizado, sino también a otros, digamos, condicionantes estructurales que debemos tener en cuenta sobre todo para quienes se están movilizando y para quienes se están organizando de manera colectiva. Uno de ellos pues tiene que ver con la fragilidad de nuestras instituciones, lo que hablaba al principio, la complicidad, la ignorancia, la indiferencia de funcionarios, de políticos, etcétera. Uno tiene que ver más con la apatía y la desconfianza y el miedo que todos ustedes se han enfrentado seguramente al momento de organizar una protesta, normalmente a veces difícil, cada vez espero que menos en el caso de unimiento canábico, pero lograr al menos el respeto o la tolerancia ya en el último de los casos a las demandas que se están proponiendo. Hay también otro tipo de limitantes como son las propias leyes o la desconfianza de las personas y finalmente pues incluso la propia, no quisiera decirlo, canibalismo, pero lo voy a decir, ya lo dije, entre organizaciones, etcétera, frente en un mismo tema. Y bueno, la etnografía, podemos pasar a la siguiente, me permite continuar con este trabajo de investigación sobre el movimiento canábico, creo que ahí hay una beta sumamente interesante, ya hay muchos libros sobre esto, hay recuentos extraordinarios sobre las marchas, sobre los, digamos, éxitos culturales, políticos que ha tenido el movimiento, pero creo que también es necesario emprender ahora un poco más la crítica, primero sobre este proceso que yo llamo diferenciación interna del movimiento, pero que al mismo tiempo produce problemas internos muy fuertes como este, por ejemplo, el tema de la identidad. Continuar con el trabajo sobre ver en qué medida estos activismos más de élite y rompen internamente cierta unidad en el supuesto de que la unidad del movimiento sea algo necesario y benéfico. También quisiera seguir trabajando más sobre este aspecto de los mercados ilícitos y cómo al final del día también tiene un impacto muy fuerte en la manera en que se organiza, por ejemplo, la marcha. Al final, creo que, insisto, una reflexión sobre no solamente la coyuntura política y social actual, sino sobre el tipo de movilización y de acción colectiva que estamos emprendiendo todos nosotros desde diferentes trincheras y con diferentes demandas, es no solamente necesaria para acompañar el debate de políticas de drogas, sino también para incentivar, pulir, mejorar la manera en que estamos actuando colectivamente. Yo con eso termino. Muchas gracias. Gracias Edgar, gracias Harumi por sus presentaciones, gracias Sara que nos acompaña también aquí en la mesa, gracias a todos ustedes y por supuesto un especial agradecimiento a todo el equipo que hizo posible este congreso y muy subrayadamente a la culpable de todo esto, ustedes saben quién es, Beatriz Villar, Villalabate y bueno, quiero mencionar algunos agradecimientos específicos, por supuesto que Horacio, parte fundamental de la logística que es la persona que está haciendo todo, que tiene los tentáculos puestos en todos los aspectos relacionados a este congreso. Es sin duda una oportunidad única para mí presentar un enfoque como el que voy a presentar a continuación, ya que un congreso con las características como las características que tiene este congreso que es tan diverso, tan variado, tan colorido, tan plural en todos los sentidos, y me parece que es una oportunidad para todos nosotros escucharnos, discutir y presentar todos nuestros temas que sin duda son más que pertinentes, son fundamentales. Bueno, me presento un poco rápidamente, fue necesario debido a que yo, fue un error mío, no mandé a tiempo hace un rato mi biografía, entonces yo soy Aldo Contró, soy etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde el 2011 trabajo temas de política de drogas, particularmente desde la sociedad civil, aunque también he participado en investigación y en algunas otras digamos, trincheras, también formo parte, soy parte de la drogas, política y cultura, que es una de las organizaciones que hicieron posible este congreso, y bueno, desde hace dos años y medio soy parte del movimiento canadico-mexicano, algo que Edgar Guerra acaba de explicar muy bien, lo cual me parece muy interesante porque es diferente ver el movimiento canadico-mexicano desde las calles, desde el Senado, desde los pasillos de la Cámara de Diputados, haberlo digamos estructurado y analizado de esta manera por lo que me parece que fue muy valioso y agradezco a Edgar Guerra que toque estos temas. El tema que yo voy a presentar se titula del amparo a la legislación, el proceso de deconstrucción de la prohibición del cannabis en México y la idea mía es platicarles muy desde adentro del movimiento, cómo se ha vivido este proceso de deconstrucción a través, más bien a partir de dos amparos que ya Edgar lo tocó y voy a profundizar un poquito más y la idea mía originalmente es que brindarles a ustedes una mirada interna de este proceso, citando los términos de Julio Glockner que nos acompaña acá, una mirada interna no en términos psicoactivos como el doctor digamos de alguna manera lo propone, sino en términos colectivos y bueno, es lo que voy a platicar con ustedes a partir de este momento. Debo de confesarles que después de haber visto la diversidad temática, la colorida gama de temas que tenemos, consideré que este podría ser un tema tal vez un poco aburrido debido a que para el movimiento de reforma a la política de drogas en México es el tema posiblemente más tocado, más discutido, más conocido, más mediático, sin embargo me parece que en un foro como este como ya mencioné con estas características tan diversas, permite que una variedad de asistentes, especialistas que nos acompañan de otros países incluidos de otras culturas puedan conocer este proceso que bueno, ahora voy a empezar a platicarles. Pasamos a la siguiente, por favor. Primero un poco de antecedentes, la prohibición del cannabis en México es una de las pioneras en el mundo, digamos a nivel nacional en América claramente es la primera prohibición del cannabis que existe, hay una idea equivocada, un mito que señala que en México la marihuana se prohíbe por influencia de los gringos, es comúnmente escuchado esto, sin embargo la realidad es que no, la prohibición mexicana del cannabis es bastante endógena, bastante particular y bastante resultada de las filias y fobias de la cultura y de la sociedad mexicana de la época de principios del siglo XX es en 1920 el año en el que se prohíbe la cannabis en el país cuando en Estados Unidos se prohíbe en 1937, 17 años después, esto es comprensible ya que en México la relación con la planta es bastante más profunda, bastante más antigua que en Estados Unidos. Entonces, bueno, les quiero, voy a leer el título del decreto que prohíbe la marihuana en México en 1920, se llama Disposiciones sobre, es muy interesante porque es muy revelador sobre lo que pensaba el gobierno de Álvaro Obregón, se llama Disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneran la raza y sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas para el mismo fin. Es decir, la idea del Estado mexicano en 1920 era que la marihuana degeneraba la raza, una idea claramente anticientífica en el contexto actual y bueno, esto nos habla mucho de que las características de esta prohibición son de base moral como pueden ver en la diapositiva y que es una prohibición absoluta y les voy a decir por qué es absoluta. Es muy interesante el documento de estas disposiciones. Este documento son siete disposiciones que muy al estilo barroco legislativo de la época cada una de estas disposiciones es un párrafo enorme un párrafo enorme un párrafo enorme que van limitando el comercio y la venta de algunos productos y coactivos pero la más importante de estas disposiciones es la séptima perdón, es la quinta de siete y a diferencia de los otros párrafos enormes y barrocos la disposición que prohíbe la marihuana les voy a leer dice queda estrictamente prohibido el cultivo y comercio de la marihuana. algo había de claro en el Estado mexicano que eran prohibir absoluta y tajantemente la marihuana el cultivo y el comercio eran mucho más barrocos en esa época para hacer leyes pero eran mucho menos barrocos en esa época para prohibir la marihuana de lo que son ahora las leyes que son mucho más complejas llenas de palabras hoy está prohibido el cultivo comercio suministro la transportación el acondicionamiento y como un montón de palabras más sin embargo en esa época era muy simple muy claro no queremos a la marihuana se prohíbe estrictamente el cultivo y el comercio de esta planta es la disposición más corta y sin duda la más importante es en este año que la prohibición se asienta entre los mexicanos voy a pasar a me parece es interesante tocar un tema que es el del doctor Leopoldo Salazar que seguramente muchos de ustedes conocen quién fue él fue un médico que digamos no se dejaba influir por las ideas anticientíficas al menos en este tema yo creo que era un personaje muy inteligente sin duda lo era él en 1939 me parece en el 39 hizo unos estudios con pacientes de marihuana estudios científicos pero estudios con las características de la época es decir estos estudios eran darle de fumar marihuana a unas personas estas personas fueron observadas por el doctor quien quien observó pues que que contrario a los prejuicios que existían a lo que señalaban las notas hemerográficas de la época los efectos de la marihuana no llevaban a la criminalidad a la violencia y a la locura que digamos que se representaba socialmente en 1920 y en la primera mitad del siglo XX él considera que era un tema de salud y no de seguridad esto lo venimos escuchando en años recientes lo que quiere decir que el doctor Leopoldo Salazar por supuesto era un adelantado a su época y bueno como señala ahí lo que acabo de comentar la criminalidad y la locura no estaban relacionadas con el uso de esta planta este doctor era un funcionario del sistema de salud del Estado mexicano y por sus estudios por su participación activa en el tema sorprendentemente durante un tiempo que fue corto me parece de 4 o 5 meses en 1940 en México existieron dispensarios de cannabis para los usuarios era legal consumir cannabis en esta época sin embargo tenía un pequeño enemigo en Estados Unidos que se llamaba Harry Aslinger que fue bueno el tipo posiblemente más previsionista del siglo XX o uno de los más podríamos decir a menos de la primera mitad y por influencia de Aslinger y del gobierno en general de Estados Unidos en México se prohíbe en México se erradican estas nuevas normas estas posibilidades de acceder al cannabis que gracias al doctor Leopoldo Salazar existía en la época entonces esto termina muy digamos muy muy prontamente sin ninguna evidencia sobre si funcionaba o no esto no les importó dejó de suceder así y bueno como este tema sobre política de cannabis y si nos vamos a los antecedentes pasa mucho tiempo hasta que haya actividad política relacionada a cannabis digamos sucede todo el movimiento de los pintores hay actividad relacionada a cannabis desde la sociedad pero no hay mucha actividad política vemos que hasta la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI que empieza a notarse que el cannabis es un tema entre los mexicanos el cannabis y otras drogas por supuesto no solo entre los mexicanos esto es a nivel mundial como ustedes bien lo podrán saber o incluir y bueno como ya lo señalaba Edgar Guerra la primera marcha en México por ejemplo fue en el 2001 este año va a ser la edición número 18 no ha dejado de realizarse ningún año será un agudizamiento del enfoque de seguridad en el 2006 con la llegada de Felipe Calderón al gobierno en diciembre es que hace la operación en Michoacán y en 2017 bueno ya se viene toda la bomba de inseguridad a raíz de la estrategia de seguridad enfocada en atacar la oferta de drogas ilegales en México esto pues sabemos trajo consecuencias importantes que llevaron a que en el 2009 se reformara la ley general de salud y se publicara lo que conocemos como la ley narcomenudeo la ley narcomenudeo es esta que con la que el estado mexicano en épocas de Calderón se lava las manos diciendo nosotros estamos protegiendo a los usuarios de cannabis al establecer umbrales de posesión es decir el estado señala hay cantidades de las drogas ilegales eso es una ley muy mal hecha hay cantidades de las drogas ilegales que son consideradas posesión es decir para usuarios y estas no las vamos a perseguir penalmente en el caso de cannabis como algunos de ustedes sabrán son 5 gramos los permitidos bueno no permitidos los 5 gramos que no son castigados esto es una cantidad sumamente baja es ridícula 5 gramos es el umbral de posesión más bajo del mundo para que se den una idea esto no funciona esto es contraproducente por supuesto ya que a partir de los 6 gramos la ley digamos de manera oficial considera o podría considerar un juez es muy estricto con los 6 gramos que el usuario no es usuario sino que es un narcomenudista y esta persona es perseguida por las leyes locales las leyes estatales y es considerado como comentaba un narcomenudista esto es muy problemático ya que digamos estudios etnográficos que ni siquiera necesitan realizar es un poco cosa de sentido común el mercado de cannabis es mucho más es complejo uno no va a comprar 5 gramos con el dealer con el menudista uno es común comprar las onzas ya que importamos mucho los modelos norteamericanos las onzas mexicanas que son de 25 gramos no de los 28 puntos no me acuerdo que son de 25 gramos en México entonces si uno va por su onza de 28 gramos porque el dealer tal vez no le va a vender menos y la policía detiene a esta persona lo descubren con el cannabis con esta cantidad va a ser considerado un narcomenudista y esto por supuesto que es una problemática importante más aún en un país con una serie de problemáticas tan agudas como el nuestro y bueno después de esto se viene una serie de intentos de reforma tanto locales particularmente la Ciudad de México hay algunas iniciativas ninguna de ellas prosperó y también a nivel nacional hay un par de intentos que tampoco prosperaron y bueno esto un poco para que conozcan los antecedentes podemos pasar por favor y vamos a entrar ya de manera más sólida en materia les comentaba el título de la presentación es del amparo a la legislación entonces vamos a empezar a analizar cuáles son estos dos amparos históricos que marcaron la pauta para que el Estado mexicano y la sociedad civil discutiera las leyes sobre cannabis y se sintiera en la necesidad de hacer algo a nivel legislativo el primero fue el caso de Grace Grace Graciela Elizalde ella es una niña que en el 2015 tenía 8 años de edad una niña con un síndrome muy muy fuerte muy que afectaba mucho bueno más que eso que marcó completamente su vida la ha marcado a ella y a su familia ella sufre de Lennox gastó esto es un tipo de epilepsia severa que provoca en personas en niños como en Grace alrededor de 200 300 ataques epilépticos diarios esto significa que las personas están prácticamente todo el día en un ataque epiléptico y esto condiciona durante años la vida del paciente y la vida por supuesto de la familia y es algo verdaderamente desgarrador ver estos casos que existen y que es muy importante visibilizar y que han existido desde hace mucho tiempo pero que no los conocíamos entonces Grace es digamos de manera involuntaria una de las activistas del cannabis más importantes que tenemos Grace la verdad quería ponerles una foto de quién es Grace porque de esta manera no se puede conectar emocionalmente cosa que me parece importante sin embargo el internet del hotel no quiso que les mostrara la foto bueno Graciela Elizalde de 8 años de edad consiguió a través del trabajo de su familia digamos un amparo que consiguió un juez de distrito para que ella pudiera bueno para que su familia pudiera importar aceites de CBD el CBD es el segundo canabinoide más prominente en la mayoría de las plantas de cannabis es un canabinoide que a pesar de las discusiones entre los puristas del cannabis es un canabinoide que podemos considerar no es psicoactivo no produce los efectos que nosotros conocemos que produce la marihuana entonces es un canabinoide bastante poco tóxico podríamos decir que no es tóxico a nivel práctico es un canabinoide muy bondadoso que tiene un montón de propiedades terapéuticas y medicinales y que para el caso de para los casos de epilepsia es podríamos decir una maravilla al grado de que Grace pasó de tener alrededor de 200 300 convulsiones epilépticas al día a tener no recuerdo pero menos de 10 a la semana la vida de Grace y de su familia cambió radicalmente esto fue muy representado en los medios de comunicación esto fue muy discutido en la sociedad civil Grace fue y su familia fueron acompañados por activistas y por especialistas una de ellas es Sara la tenemos aquí quienes ayudaron como a manejar toda la estrategia de cómo teníamos que presentar cómo tenían que presentar el caso cómo tenía que defender con qué argumentos teníamos que digamos la sociedad civil presentar la necesidad de una reforma la opinión pública claramente se movió con Grace digo cuando uno ve este caso sabes que la niña no está consumiendo una sustancia tóxica no le está digamos voy a hacer un poco voy a decir un término no muy científico que no está todo el día drogada que no está como los prejuicios que existen alrededor de la marihuana sino que no es un canabinoide es una medicina que a diferencia de todas las medicinas que le habían dado durante años estaba ayudando a cambiar la vida y esto bueno la sociedad mexicana empezó a abrir los ojos a decir esto del cannabis tal vez no es lo que nos vendieron desde 1920 ahí es donde se abre la brecha ahí es donde las cosas empiezan a cambiar este es el parteaguas y la siguiente por favor este es el primer amparo el de Grace relacionado a cannabis medicinal el segundo amparo y este es muy interesante aquí puede ser que bueno voy a tratar de profundizar de manera breve es el caso de Smart Smart es un grupo conformado por cuatro personas cuatro miembros de México Unido contra la Delincuencia esta es una asociación civil mexicana que se ha dedicado durante muchos años a temas de seguridad que entendieron que el tema de la reforma a la política de droga será necesario para mejorar la seguridad de los mexicanos y ellos hicieron todo un trabajo de litigio estratégico que es bien interesante de entender ellos dijeron a través del ejecutivo y del legislativo no van a cambiar las leyes ya hay muchas iniciativas esto se ha vuelto una espiral inservible esto no funciona vamos a atacar la prohibición a través del poder judicial esto es un litigio estratégico entonces lo que hicieron fue fueron con COFEPRIS que es el órgano regulador en estos temas fueron con COFEPRIS y le solicitaron permiso para consumir producir transportar cannabis no venderla esto es muy importante porque esto no es permitido digamos en leyes internacionales pero todo lo que sí es permitido en leyes internacionales y que según la interpretación de ellos violaba derechos humanos constitucionales es decir mexicano entonces van con COFEPRIS le piden a COFEPRIS permiso para las actividades que les acabo de comentar sabiendo que COFEPRIS les iba a decir con una risa pronunciada no entonces COFEPRIS dice no y entonces lo que hacen el siguiente paso es ir con un juez de distrito y decir oye COFEPRIS me está negando el derecho a hacer uso de mi autonomía de mi de libre uso de mi personalidad y bueno sabiendo también que el juez de distrito iba a decir con una sonrisa a través menos prominente pero también sonrientemente no no se puede esto es ilegal y entonces ya llegaron al escalón al que querían llegar que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto era digamos el objetivo llegar a la Suprema Corte llegan a la Suprema Corte que es importante señalar que la Suprema Corte particularmente en esos años bueno hace un par de años tenía un corte bastante liberal esto era muy importante ellos habían dado ya algunos fallos que en sentido liberal en sentido de respetar el 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 sí, sí bueno sí, los derechos las libertades individuales el el proceso bueno iba 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 otro otro tema pero bueno está bien sí tenía este corte liberal entonces sabiendo esto había una posibilidad la verdad es que la mayoría pensaban que no iba a suceder yo no quiero echarme la verdad pero yo dije sí va a pasar la Suprema Corte trae esta línea pasa se discutió durante muchísimo tiempo más de un año la Suprema Corte tuvo ahí el bueno la solicitud de amparo de discusión una buena noticia fue que la primera sala que era la sala más liberal de la Suprema Corte es la que atrae el caso eso ya no era una buena noticia y después que el ministro eran cinco ministros en la primera sala bueno son cinco ministros que el ministro que se iba a encargar de redactar la ponencia a discutir en la primera sala era el ministro Arturo Saldívar que es uno de mi opinión y yo creo que la opinión de muchos liberales es uno de los mejores ministros de la Suprema Corte que la Suprema Corte ha tenido en mucho tiempo esto ya era una buena noticia las cosas pintaban bien se discute el amparo no me acuerdo dos semanas mira el amparo se otorga el 4 de noviembre del 2015 pero se discutió dos semanas antes en la Suprema Corte y a petición siendo un juez del ministro Cocío se postergó una semana o dos bueno una semana o dos se postergó llega el 4 de noviembre del 2015 la Suprema Corte falla 4 a 1 a favor del amparo otorgan el amparo casi por unanimidad porque el voto que reserva el fallo positivo fue por un argumento técnico ni siquiera propiamente legal sino técnico que tenía que ver con la importación de la semilla entonces esto es un día histórico para el movimiento canábico en México 4 de noviembre del 2015 esa fecha la recordaremos muchos por siempre y bueno se da esta interpretación que es fundamental y esta parte es muy importante la interpretación del ministro es la siguiente existe el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía protegidos en el artículo 1 constitucional que la prohibición las leyes que prohíben la cannabis están violando ese derecho porque usar cannabis es un derecho según lo interpreta el ministro Saldívar ya que se circunscribe estrictamente al libre desarrollo de la personalidad entonces esta prohibición viola este derecho sin embargo es válido violar derechos siempre y cuando el fin que persiga esa violación del derecho persiga un fin superior a la violación en sí es un poco complicado explicar pero bueno es decir por ejemplo lo que sucede con otras drogas la heroína el crack uno puede considerar que sí tiene el derecho a hacer uso de su cuerpo sin embargo el ministro Saldívar dice se puede violar ese derecho porque el daño que produce es tan grande que vale la pena violar el derecho en el caso del cannabis dice el ministro Saldívar la evidencia técnica y científica nos dice que no es suficiente como para violar este derecho entonces yo ministro Arturo Saldívar considero que no es legal que es anticonstitucional prohibir todos los actos relacionados a consumo de cannabis porque hay que señalar que el consumo de cannabis no está prohibido en las leyes lo que está prohibido es todo acto relacionado a consumo si tú haces uso de tu derecho a consumo de cannabis estás cometiendo un delito al comprar al portarlo al transportarlo etcétera entonces el ministro Saldívar con mucha lucidez se da cuenta de esto y otorga el amparo a favor de estos cuatro individuos que bueno se notaban contentos aquel día ya que lograron obtener un fallo histórico y lo que es importante destacar de este amparo es que a diferencia de la mayoría de las discusiones políticas que se dan en relación a regulación de drogas o a reforma a la política de drogas puso en el centro los derechos del usuario y esto es algo muy muy interesante porque la mayoría de las discusiones lo que sucede en Uruguay en la mayoría de los países los argumentos son de tipo costo-beneficio es decir la prohibición es muy dañina la prohibición está afectando más que el consumo en sí pero el ministro Saldívar se enfoca en el derecho en el derecho del usuario y esto es muy importante ya que es un fallo de corte claramente liberal y me parece plausible los debates que dejaron los amparos cuando la suprema corte que es el máximo órgano constitucional en México dice el Estado mexicano está violando derechos el Estado mexicano está siendo inconstitucional y el Estado tiene moralmente y bueno en ética y en todos los sentidos la necesidad de discutir junto con la sociedad civil qué es lo que se va a hacer al respecto porque no puedes decir el Estado está violando derechos constitucionales y no hacer nada entonces el Poder Judicial se mete este golazo y el Poder Ejecutivo y Legislativo tienen tarea y ahora hicieron cada uno hicieron foros desde sus bueno desde sus trincheras cada uno y el Ejecutivo realiza un foro que fue un poco risorio para los que estamos en el movimiento ya que las voces que incluyeron fueron las voces del Estado cubo básicamente ellos hicieron cuatro foros a nivel nacional uno en el norte uno en Guadalajada uno en Mérida me parece y el último en la Ciudad de México los foros fueron tan criticados por el movimiento los primeros que era bueno sólo hablaban la gente de Conaric la gente de Cofepris la gente de Centros de Integración Juvenil hablando pestes de las drogas de la marihuana particularmente diciendo que en el fin del mundo todo el mundo se iba a convertir en zombie y entonces incluso se escucharon comentarios así es literal y cada uno de los foros fue uno semanas después fue otro se fueron haciendo cada vez como más abiertos más plurales sin embargo dejaron mucho que desear donde me gustaría profundizar un poco más es en el foro voy a apresurar un poco los foros que hicieron en el legislativo que duraron un mes y muchos especialistas participaron ahí algunos de ellos están aquí Sara es una de ellas y fueron foros más plurales fueron foros donde se incluyeron voces de la sociedad civil de los reformistas de los previsionistas de los legisladores de gobernadores de secretarios de gobernación de muchas voces digamos ahí la crítica que yo tendría fue que no se incluyeron las voces de los pioneros del movimiento me menciono algunos de ellos Leopoldo Rivera Julio Zenir Jorge Hernández y Ricardo Sala no fueron incluidos en estos foros lo cual bueno es la crítica que yo tendría al respecto las conclusiones de estos foros dejaron mucho que desear porque pareciera que lo que quisieron hacer fue como se dice común y tal vez vulgarmente en México maesearnos discutir 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 hasta que al final nadie habló de cultivo nadie habló de derechos de los usuarios simplemente dijeron hay que regular con fines medicinales y habrá que discutir el tema del uso personal dejaron mucho que desear en este sentido las discusiones particularmente las conclusiones la tragicomedia de Peña Nieto y la Ungas en el 2012 Felipe Calderón el digamos el general el sargento al frente de la guerra contra las drogas en México al final de su sexenio solicita una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que es el foro más importante que pueda haber de la ONU en el que es el único foro la única sesión de la Asamblea General en la que se discuten en la que todos los estados miembros de la ONU discuten un tema en este ha habido un gas sobre sobre niñez sobre hambre sobre desigualdad sobre un montón de cosas y en este caso solo había habido dos sobre drogas esta fue me parece la segunda la tercera que hubo la solicita Felipe Calderón sabiendo que a él ya no le va a tocar representar ese papel en la Ungas que se programó para el 2019 sin embargo bueno es importante señalar que lo solicita Felipe Calderón junto con el gobierno de Guatemala y de Colombia es decir los tres países que más han sufrido en los últimos años al menos en el continente las consecuencias relacionadas a la guerra contra las drogas y los solicitan estos tres países pero encabezados por el gobierno mexicano llega la fecha de la Ungas que se adelantó del 2019 al 2016 llega la fecha el representante principal de la Ungas quien tenía que ser el embajador más oficial del evento era Enrique Peña Nieto a quien le tocó digamos aunque no quería le tocó este papel y días antes en el evento más importante multilateral que puede existir en el mundo días antes Peña Nieto anuncia que no va a ir así de no, no, no voy cómo no organizas la fiesta y no vas entonces esto generó mucha crítica a nivel nacional e internacional una crítica la verdad que yo describiría como furiosa tan furiosa que Peña Nieto no solamente fue sino que fue y regresó con una propuesta de reforma de cannabis una propuesta de reforma de cannabis que si bien es bastante criticable sí quisiera señalar que es la única que ha propuesto un presidente en actividad en México no es poca cosa en ese sentido lo podemos criticar y todo pero el papel del presidente no es tan sencillo sin embargo propone esto esta reforma lo que planteaba era regular el uso medicinal y la investigación científica también había aspectos relacionados al uso personal que eran aumentar el umbral de posición que yo les comentaba que es el más bajo del mundo de 5 gramos aumentarlo de 5 a 28 gramos lo bueno de esto era que al menos no le importó respetar la onza mexicana sino así se fue a la onza real y bueno esta era la propuesta pero lo más importante era que planteaba despenalizar la posesión despenalizar la posesión era fundamental él lo propone esto nos generó como una alegría pensamos que podía suceder algo positivo en ese sentido siguiente por favor la propuesta la plantea bueno la introduce en el Senado se vieron una serie de discusiones no salieron muy bien voy a apresurar voy a apresurar un poquito porque si estoy pasado se vieron una serie de discusiones en el Senado y los senadores lo que hacen es erradicar los aspectos relacionados al uso personal solamente dejan los aspectos relacionados al uso médico y al uso a la investigación científica y esto lo que produjo fue algo muy interesante que fue la formalización del movimiento canábico mexicano a través de un documento y esta es la red nacional de activistas y organizaciones a favor de la reforma canábica que a partir de ahí coordinadamente empezó a empujar la reforma canábica siguiente por favor sale un dictamen del Senado con estas características excluyendo los aspectos relacionados al uso personal llega a la Cámara de Diputados no la discuten sino hasta el final como buenos diputados digamos hacen las cosas hicieron las cosas hasta el último al menos las hicieron y a pesar de que encontró alguna resistencia en la discusión el avance del dictamen del Senado la realidad es que los diputados la votaron a favor en lo general pasó tal cual llegó de la Cámara de Senadores y COFEPRIS tenía seis meses para redactar digamos los términos los pormenores el reglamento digamos ya las normas digamos formales y lo hacen en diciembre se publica una reforma que es bastante descafeinada que es bastante decepcionante siguiente por favor y la conclusión es la siguiente tenemos hoy en día una reforma simulada en la que no se utiliza en la que se olvida por completamente el sentido que marcó el ministro Saldívar con el que todos nos alegramos es una reforma que no resuelve problemas no solamente los relacionados al fallo de la Suprema Corte sino que ni siquiera los relacionados al uso medicinal ya que no se plantea la permisión del cultivo personal no se puede o sea la gente va a tener que importar aceites que son carísimos que no son tan efectivos como los artesanales digo esto es anecdótico pero lo dicen personas que están muy informadas y que además son de muy difícil acceso por el costo no solamente tienes que pagar un aceite carísimo sino que además tienes que pagar un costo aduanal y esto básicamente es decir hicimos algo y al final no hicimos nada y bueno esta es la triste historia gracias hola buenos días bueno muchas gracias a todas y todos por estar en esta sesión tan temprana gracias a los que organizaron todo esto yo creo que esto sí es muy interesante este conjunto de movimientos que se están fortaleciendo en estas discusiones que estamos teniendo yo soy Sara trabajo en el tema de políticas públicas acompañé muchos de los procesos de los cuales de los cuales Aldo acaba de hablar entonces me enfoco más como en políticas públicas e incidencia entonces hoy voy a hablar un poquito sobre qué sucedió a nivel internacional y cómo un poco se ha aterrizado en los contextos nacionales en la regulación digo en el mundo ha sido principalmente en el tema de cannabis pero también cómo podemos ir pensando y sé que ha habido varias ponencias sobre por ejemplo la regulación del peyote y otras de las plantas sagradas pero también me gustaría hablar un poco sobre pues la mayor según los datos que tenemos que no son realmente concretas cuando hablamos de un mercado ilegal o de un uso ilegal pero la mayoría de los usuarios en el mundo y cómo ellos relacionan con el mercado negro y con su propio consumo que a veces no lo no lo vinculan con un uso terapéutico o un uso tradicional claramente entonces creo que esto es otro aspecto que tenemos que empezar a platicar entre estos movimientos porque realmente durante estos dos días ya tengo como más preguntas que respuestas y cómo podemos colaborar qué significa realmente un uso tradicional cómo lo estamos definiendo y cómo vamos así generando nuevas culturas también dentro de dentro de estos movimientos y también voy a terminar con una propuesta que hemos estado trabajando desde Colombia yo estoy basada en la Ciudad de México pero que realmente es pensar en el futuro hace unos días preguntaron cuál es el futuro del uso tradicional cómo lo ven ustedes cómo vamos a generar estas prácticas si es que creemos que va a seguir y creo que solo va a crecer entonces también es de entender hacia dónde vamos y nada más decir que yo parto desde una filosofía de reducción de daños que realmente es intentar reducir el daño del consumo aumentar el placer y los beneficios del consumo y no solo del consumo pero entonces también pensar cómo reducimos los daños de la política cómo podemos asegurar que las políticas que están implementando nuestros gobiernos hacen menos daños a la sociedad entonces si quieren empezamos estas son las convenciones que nos rigen que rigen al gobierno no voy a hablar mucho de ellos porque creo que otras ponencias y otros historiadores lo han profundizado mucho pero digamos que cuando un gobierno habla sobre qué puede hacer siempre lo intenta hacer dentro de este marco un marco donde realmente en el 61 que es cuando intentaron tener todas las convenciones en una sola convención y después se dieron cuenta que no era posible y por eso hicieron dos más pero hay dos mandatos hay un doble mandato de la convención única que es asegurar el primer mandato es asegurar acceso a las medicinas esenciales asegurar que la población tiene acceso a esas medicinas y también asegurar que no hay desviación para un uso que no sea medicinal o científico entonces eso es donde los gobiernos se han enfocado en cómo vamos a prohibir erradicar incautar y realmente causar como una criminalización hacia la gente que forman parte de estos mercados ilegales y después como que si hay un doble mandato y los gobiernos a veces no buscan el primer mandato sino nada más el segundo entonces si quieres ir al siguiente para que ya vamos entonces hay cierta ruta a nivel internacional que hemos venido trabajando ya desde hace varios años como bien dijo Aldo el gobierno mexicano en 2012 solicitó una sesión especial junto con Colombia y Guatemala y dijeron que tenemos que repensar qué es lo que está sucediendo México sorprendentemente a nivel internacional es uno de los países progresistas ellos llevan un discurso de que derechos humanos y políticas centradas en la persona y tenemos que poner el tema de género en la mesa y está bien qué bien entonces los acompañamos un poco en el proceso intentamos que estén ahí presentes porque después los tienes en contra de otros países como China y Japón y Pakistán y pues ellos están totalmente de otro lado que lo vamos a ver también algunos de esos impactos pero entonces desde nosotros como activistas siempre si vas a tener este discurso hacia afuera por qué no lo vemos reflejado en las políticas nacionales por qué no vemos que esto realmente traduzca en un cambio que es justo lo que queríamos de Peña Nieto y él vino a la UNGAS porque hicimos una conferencia de prensa en el Senado y dijimos si tú no vas a la UNGAS tienes que venir y comparecerte en el Senado y él se dio cuenta es más fácil ir y dar un discurso que tener que ir y realmente ponerse en frente de los de los senadores entonces en 2009 hubo una declaración política y plan de acción que decía bueno en 10 años vamos a reducir significativamente los cultivos ilícitos que están en el mundo no ha funcionado no los han logrado esos targets y lo que sucedió en 2009 era una extensión de unos objetivos que habían hecho en el 98 y eso era una extensión de unos objetivos que tenían desde la UNGAS de 1990 entonces lo que vemos es siempre es como una extensión de unos objetivos que claramente nunca van a alcanzar cuando realmente el consumo se mantiene estable los cultivos se mantienen más o menos estables en el mundo entonces por eso hicimos bueno hicieron los estados miembros hicieron todo esta UNGAS en 2016 donde hubo mucho trabajo de de incidencia con estados para que hubiera un grupo de países afines con Suiza con Uruguay con Holanda para que podríamos promover cambios discursivos porque eso es lo que ves a nivel internacional no son cambios reales que van a afectar la vida de las personas son pudimos poner las palabras derechos humanos en el documento eso es como el gran logro que uno hace a nivel internacional y por eso el trabajo local es tan importante porque eso es realmente lo que va a cambiar nuestras comunidades el trabajo a nivel internacional es muy lento son cambios así de nada más todavía no logramos tener las palabras reducción de daños dentro de ningún documento que tiene que ver con drogas dentro de la comisión de estupepacientes y en otros espacios de las Naciones Unidas pero entonces en el documento de resultados de UNGAS de cierta forma si hubo alcances que no pensábamos que los iban a lograr el tema de derechos humanos el tema de género el tema de acceso a medicinas esenciales el tema de necesitar medir mejor realmente qué está causando estas políticas en nuestros países entonces tuvimos como esta negociación larga diálogos miles de diálogos entre gobiernos y al final lo que ves cuando es que ignoran la realidad en el sentido positivo y también en el sentido negativo entonces la siguiente la mina por favor ah bueno y nada más decir en 2019 si vamos a hacer otra revisión del plan de acción no va a ser una UNGAS no va a ser tan grande va a ser en Viena va a ser en ministerios va a ser aburrido pero interesante escribiremos sobre eso para que podemos verlo entonces en 2008 la ONU ellos mismos reconocieron ciertas consecuencias no deseadas de la prohibición justo porque estaban haciendo esta revisión de 2009 entonces ellos identificaron que la prohibición ha creado un mercado criminal regulado por la violencia que en ese entonces tenía un valor supuesto valor de 320 mil millones de dólares que hay un enfoque punitivo y poco centrado en la salud pública un desplazamiento de sustancias entonces si yo quiero consumir cierta sustancia y no tengo acceso a esa sustancia por ejemplo si erradican mucha de la heroína o de la amapola en Afganistán que sucedió entonces no hubo heroína para el mercado europeo entonces las personas empezaron a consumir otras sustancias que realmente no sabemos qué son no sabemos cómo si haya algún tipo de efecto negativo en su salud cómo realmente enfrentar ese efecto entonces este desplazamiento de sustancias y claro el desplazamiento geográfico que es el efecto globo entonces los cultivos bajan en una zona y suben en otro entonces realmente tú puedes decir estamos mejorando la situación en esta región o este país y lo ves completamente al revés en otro estado y lo vemos aquí en México en el tema de la seguridad homicidios bajan en un lugar y suben en otro pero realmente seguimos en la misma estrategia y la estigmatización del usuario de que las personas entonces no van a acceder a servicios porque me van a criminalizar porque me van a quitar mi hijo si soy madre porque me van a entonces tú no tienes como un incentivo de realmente tener una relación con el estado porque ellos te están criminalizando y discriminando y entonces ellos reconocieron todos estos efectos sin embargo no cambiaron nada entonces también es de que son efectos o consecuencias no deseadas o les vale y realmente hay tantos intereses por encima entonces no van a cambiar nada que es mucho más fácil hacer una guerra que realmente lograr la paz y por eso también estamos en este seguimos en esta contradicción de discursos entonces nada más en el mundo hay aproximadamente que estas cifras es bien difícil tener cifras entonces las Naciones Unidas dicen que hay 246 millones de usuarios de sustancias declaradas ilegales eso también porque creo que es importante entender que según ellos solo el solo el 11% de las personas que usan sustancias ilegales tienen un uso problemático sino entonces las otras 90% tienen un uso estamos ahí en la vida trabajando haciendo lo que necesitamos hacer y todo está bien que en el alcohol también lo vemos y lo entendemos pero con las sustancias ilegales solo vemos a la gente más que necesitan más ayuda o que los vemos y las drogas hacen eso cuando realmente la mayoría de la gente están consumiendo de una manera recreativa adulto de una manera donde ellos mismos están tomando una decisión sobre su consumo esto es un poquito de lo que sabemos creo que es importante destacar que 32 países todavía tienen la pena de muerte por delitos de drogas y hay menos países claramente que están aplicando esa pena de muerte pero existe y esto desde nuestra perspectiva es contradictorio en el derecho internacional porque la pena de muerte solo se debería usar con los delitos más graves y los delitos de drogas desde nuestra perspectiva no caen dentro de esa categoría pero los usuarios un poco de qué existe en el mundo la siguiente y en México en México tenemos la encuesta que acaba de cambiar gracias a un artículo que hizo VIA y otras críticas que han salido sobre la encuesta nacional de adicciones porque dijimos no puedes decir que todos los que consumen tienen una adicción entonces es como un fraude esa encuesta entonces lo cambiaron la encuesta nacional de consumo de drogas alcohol y tabaco en 2016 y ahí decía que 9.9% de la población había consumido una droga ilegal una vez en la vida que realmente no te da una prevalencia porque si has probado marihuana una vez en tu vida pues no significa que estás consumiendo de una manera habitual entonces ellos nos dieron estos hacen esta encuesta en casa en hogares entonces si tú llegas a mi casa y estoy rodeada de mi familia y me preguntas oye ¿has consumido LSD? pues probablemente voy a decir que no porque ahí está mi mamá entonces digo mi mamá ya sabe entonces no se preocupen pero probablemente estas cifras no son muy reales también aplicamos hace varios años la encuesta global de drogas que se hace a nivel mundial solo con usuarios de sustancias entonces no es prevalencia sino cuáles son los hábitos cuáles son las tendencias en el mercado qué es lo que sabemos pero solo sobre esta población que sabemos que consumen una sustancia legal o ilegal y de eso vemos que de los que hicieron la encuesta que se hace en línea entonces tienes que tener cierto acceso a recursos para poder estar en una computadora y pasar 40 minutos llenando esta encuesta pero en México lo que vimos es que 65% tienen un empleo y creo que esto también refleja muy bien la encuesta que se hizo Cupid en 2011 que era la encuesta de usuarios de sustancias ilegales que estaría genial que se hiciera de nuevo pero de que 75% de sus usuarios de cannabis lo hacen en las noches antes de dormir entonces no están pachequeando todo el día sino que es para relajarte después de trabajar ir a dormir tranquilo 50% compran de un conocido entonces son redes de confianza esto de que el dealer es el malo cuando realmente es tu amigo y por eso es el dealer y hay confianza y eso es también importante porque realmente hemos estigmatizado a los dealers hemos dicho que los narcomenudistas son los malos y de crear ese término de narcomenudista lo vinculamos a otros delitos y creo que en el imaginario lo hemos ido como criminalizando aún más solo el 0.4% en México han buscado tratamiento por cannabis esto lo comparas con las cifras de los centros de integración juvenil que ellos dicen la droga de impacto en México es la marihuana y es por los debates que hicieron y entonces promovieron el consumo y por eso los hijos y eso es algo que tenemos que tener cuidado porque ellos nos culpan a nosotros cuando aumenta el consumo por haber tenido debate que eso es una falacia pero y hablando un poco de cocaína 22% de las personas que hicieron la encuesta habían consumido cocaína en el último año y 53% de ellos lo habían consumido dos a diez veces al año entonces tampoco es que es un uso así muy como de cada día sino que es unas veces al año para ir a la fiesta para estar en los espacios y también es algo parecido con las otras drogas sintéticas como el LSD y el MDMA y nosotros agregamos esta pregunta sobre cuántos habían tenido contacto con la policía justo porque la encuesta de Cupid eso fue uno de los datos que era más importante de esa encuesta adelante perdón entonces si vemos estas son las sustancias y también los usuarios que usan los usuarios de sustancias ilegales somos poliusuarios entonces no es que nada más usas una sustancia sino que vas dependiendo de cuál es lo que buscas qué es lo que estás buscando en tu consumo pero si vemos va alcohol cannabis tabaco bebidas energéticas LSD cocaína tabaco con cannabis y MDMA son los primeros y estos y después viene los hongos vienen 8.3% había consumido hongos y 5 6.4 DMT si no se ve bien adelante si quieres y es un poco entonces ¿por qué la gente consume sustancias? pues porque estamos en la búsqueda del placer muchos no todos yo voy a hablar de cierta comunidad la que pertenezco y el placer es todo lo que da sustento a la vida según algunos entonces también es de pensar ¿por qué? creo que es algo que no hemos discutido tanto como que hemos hablado de la medicina hemos hablado de la sanación de cómo curarnos de las traumas que llevamos como ser humano ¿no? pero también es el placer y eso es legítimo y es algo que sí tenemos que poder defender que esto es lo que queremos y lo que buscamos y por eso nosotros por eso yo traigo cierta propuesta sobre la regulación porque justo la siguiente ah bueno iba a hablar de otras culturas también de que existen otras culturas que realmente están quieren un consumo responsable quieren sustancias de calidad quieren ir a una fiesta y eso está bien como que también eso está bien en su moderación todo en moderación entonces por favor adelante entonces ¿por qué buscamos una mejor política de drogas? claramente y lo hemos visto en miles de las ponencias aquí la prohibición ha fracasado en todo el sentido ahora no ha fracasado si piensas en si quieres vender armas o si quieres tener industrias extractivas y seguridad privada en eso pues la prohibición ha funcionado muy bien hay inversión extranjera entonces como que justo depende de qué lado estás si ha funcionado o no y desde nuestra perspectiva no ha funcionado justo porque pensamos en las violaciones a los derechos humanos y Edgar habló del movimiento por la paz yo estuve en el movimiento sigo estando en forma muy abstracta que es ahorita pero y justo la idea era cómo podemos hacer que los familiares de personas desaparecidas de personas asesinadas durante esta guerra pueden entender el tema de política de drogas y no culpar a los demás a decir es que es tu culpa que esto existe y es como no es una relación estrecha y todos estamos siendo discriminados y todos estamos sintiendo los efectos pero también porque hay cierta moralidad como una legitimidad moral que lleve el movimiento por la paz y esto es importante porque si queremos que hay cambios en la política de drogas necesitamos que esto sea un movimiento diverso que no son solo los usuarios y que no solo son los grupos indígenas que están ayudando a acercar su medicina a las comunidades sino que necesitamos que la sociedad realmente lo exige entonces sabemos que las plantas han estado aquí desde siempre sabemos que las sustancias y el ser humano ha intentado alterar esas plantas justo para sacar algún provecho de esa planta y eso también es algo de la realidad en la que vivimos somos seres humanos y somos unos loquitos a veces pero también hacemos cosas bien de vez en cuando la siguiente por favor entonces ¿qué significa la regulación? desde mi perspectiva significa que vamos a democratizar el acceso de que no significa que algunos grupos sí tienen acceso y otros no sino que que tú puedes obtener lo que quieres sin dañar a terceros de que como persona adulta tengo cierta libertad individual que Aldo habló del caso de Smart eso es el libre desarrollo de la personalidad se puede y se debe extender a otras sustancias no solo cannabis y también la reparación del daño sabiendo que justo la regulación se puede utilizar la siguiente lámina como un impulsor de la justicia social que esto puede ser parte de lo que buscamos mejorar nuestra sociedad yo soy activista yo quiero un mejor México un mejor mundo y entonces yo veo como un nicho dentro de la política de drogas de que si podemos cambiar esto podemos intentar asegurar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos podemos buscar reparar el daño que ha causado la prohibición y eso no significa que yo me siento mal por mi consumo sino que yo quiero hacer algo bien y eso es algo que creo que podemos tomar como movimiento entonces los cuatro principios de la justicia social y donde estamos ahora viendo estos este impulso de que y se ha ido como generando durante los últimos años con la regulación de cannabis justo en si quieres la siguiente en las primeras regulaciones en Estados Unidos tuvieron mucho miedo de que el gobierno federal iba a intervenir entonces lo hicieron así un poco light de que con los impuestos vamos a construir escuelas genial perfecto pero ahora vamos a ver otros ejemplos que han profundizado todo este marco y creo que la regulación es una oportunidad de ver qué es lo que queremos como sociedad entonces Uruguay fue el primer país en regular desde la semilla hasta la venta para uso médico y no médico la marihuana 8% de la población ya consumía cannabis fue totalmente una iniciativa desde presidencia para abajo con Pepe Mujica y ellos tuvieron que un poco convencer a la sociedad porque no estaban convencidos pero ellos en los foros internacionales lo defendieron bajo de que ellos estaban siendo coherentes con sus tratados internacionales sobre derechos humanos y que esos lo privilegian por encima de los tratados de drogas o los tratados de sustancias psicoactivas y eso es algo que creo que en toda América Latina si un país quiere regular una sustancia podría usar ese argumento estamos viendo consecuencias tan devastadoras en el tema de derechos humanos que si podemos impulsar ese discurso pero necesitas la voluntad política y en Uruguay si lo tuvieron ahí ha ido muy lento el proceso pero ellos decidieron que 40 gramos por mes para residentes que hay tres maneras de acceder por clubes canábicos que puedes tener hasta 99 plantas se hace de una manera comunitaria a través del autocultivo donde puedes tener hasta seis plantas o a través de farmacias o dispensarios que ellos estaban usando las farmacias y ahora van a poner tiendas especializadas justo por un tema bancario que si quieren podemos platicar en otro momento hay un registro nacional que fue muy controversial porque todos dijeron ¿por qué me voy a registrar si no tengo que registrar para comprar alcohol por ejemplo pero es algo que ellos sí han decidido hacer toda publicidad está prohibida es un mercado controlado por el Estado muy controlado y muy regulado adelante Canadá en julio de este año va a presentar su plan para regular el mercado de cannabis ellos desde que el primer ministro Trudeau estaba haciendo campaña dijo yo voy a regular cannabis porque es 2016 y ya es hora como que no estamos viviendo en el pasado tenemos que estar en el presente ellos ya tenían cannabis medicinal no voy a entrar porque quiero asegurar que haya preguntas entonces mejor adelante California sí lo quiero resaltar porque California ya había cuatro estados que habían regulado cannabis en Estados Unidos entonces ellos hicieron como versión light y ahora California ha hecho un marco regulatorio súper fuerte que tiene que ver con reparación del daño a las comunidades más impactadas por el tema de la prohibición de cannabis hacen reparación para el medio ambiente donde ha habido cultivos ilegales y también algunas ciudades están haciendo programas de equidad que eso significa que los primeros que van a poder entrar al mercado legal de cannabis van a ser los que han sido impactados si tú tienes antecedentes penales vinculado al tema de marihuana te pueden subsidiar para que pongas tu negocio y además tú estás como al principio de la lista para estos permisos ellos cierran el mercado no dejan que según los criterios las empresas grandes entran al mercado por lo menos cinco años para justo que haya un mercado de pequeños y medianos cultivadores hay muchos problemas va a haber muchos problemas pero por lo menos en la ley en cómo está escrito en cómo van a estar etiquetando cada dólar de los mil millones de dólares en impuestos que van a tener en el primer año es impresionante porque realmente sí lo pensaron y pensaron líneas de investigación para las universidades como con la cannabis medicinal cómo va a ser la sustitución de en vez de consumir alcohol consumes marihuana y cuál es ese impacto y eso es algo muy importante que la regulación nos puede ayudar a fomentar líneas de investigación como eso tal vez el consumo de marihuana va a aumentar y entonces el otro lado va a decir ay ustedes hicieron esto pero puede ser que entonces se reduce otros consumos de sustancias que pueden tener otras consecuencias como el alcohol entonces creo que es muy importante que pensemos en eso la siguiente por favor entonces rápidamente en Colombia hicimos estamos haciendo una propuesta bajo un proyecto que se llama Coca Regulada Paz Garantizada e hicimos una encuesta con usuarios de cocaína usuarios recreativos de cocaína pero lo abrimos también a los europeos y quien quería responder a la encuesta y lo que vimos era que el 71% prefería comprar en un centro de distribución o dispensario que en el mercado ilegal que no se querían que no se querían registrar en ningún lado porque soy banquero soy creativo consumo cocaína de vez en cuando porque me voy a registrar yo no quiero que haya como ese estigma pero que entonces la mayoría estaban como no estaban seguros sobre un lugar regulado por el gobierno pero sí en un centro de distribución que eso es interesante quién podría estar distribuyendo y cómo podría funcionar y 84% sí pagarían más de lo que actualmente pagan si hay estándares de contenido y también si hay criterios de mercado justo porque hay todo un tema de que si yo soy usuario yo sí quiero que el cultivador tenga y en Nueva York se vende un gramo por 100 dólares entonces si piensas eso yo quiero que un 80% de eso queda con el cultivador y el problema es que todo como las ganancias se van perdiendo en el camino justo por la prohibición entonces los que más ganan son los que trafican en vez de los que cultivan o que procesan la sustancia entonces hicimos esto e hicimos una propuesta adelante sobre la cocaína regulada y cómo podríamos y la cocaína regulada para uso recreativo entendiendo que la mayoría de la gente que consumen cocaína lo hacen de una manera recreativa esto porque desde nuestra perspectiva si Colombia quiere realmente lograr la paz en su país después de estos acuerdos de paz no lo van a hacer si no tocan el tema de la cocaína lo que están viendo ahorita son nuevos actores entrando al tema a los espacios que no tienen exigencias políticas entonces puede ser que sea más difícil negociar un acuerdo de paz con ellos si es de cómo podemos pensar hacia el futuro nosotros hicimos un estudio con la Universidad Externado de Colombia sobre esto lo vamos a estar presentando la siguiente mes en Viena en la Comisión de Estupefacientes y después en Bogotá en abril justo para el y lo hacemos para el año 2034 porque sabemos que esto no va a suceder mañana pero tenemos que pensar que en algún momento algunos políticos o la sociedad va a voltear a decir es que regulamos cannabis y tal vez lo hicimos bien o lo hicimos mal y lo vamos a tener que ir discutiendo ¿por qué no lo hacemos con las otras sustancias? porque es importante pensar hacia el futuro si quieres cambiar pero tengo dos puntitos que quiero hacer entonces pensando en en general ha sido muy difícil ahora es muy difícil encontrar a alguien que defiende la prohibición lo que sí encuentras son personas que dicen es que no hay estudios suficientes necesitamos más debate no es posible porque nuestras instituciones son muy frágiles sin embargo dejamos que nuestras instituciones implementan una prohibición entonces en eso sí lo hacen muy bien según ellos pero no no creemos que las instituciones lo pueden hacer con 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 productos que tienen riesgo aunque eso es lo que el Estado realmente se dedica a hacer ¿no? por eso tenemos alcoholímetros eso es un tema de reducción de daños y poder como ayudar nada más quiero terminar con en México creo que tenemos que pensar qué es lo que queremos porque si nosotros tenemos que llegar con las propuestas porque si esperamos a que los legisladores llegan con sus propuestas vamos a quedarnos con lo que tenemos ahorita que es una ley de cannabis medicinal donde vamos a estar importando productos enriqueciendo farmacéuticas extranjeras ignorando la realidad que México es un país productor de cannabis y que sí tiene la posibilidad de que esto sea una oportunidad económica y hasta ahora solo hemos dejado que todos estos recursos y además que los pacientes no tienen acceso pero que esos recursos se van a ir al extranjero entonces hay que hacer los litigios estratégicos de los cuales habló Aldo también hay que hacer cabildeo en el Senado y en el Congreso pero tenemos que cambiar la cultura y la sociedad y cómo pensamos en estas sustancias y por eso es importante no decir mi sustancia es buena o mi medicina es buena y la tuya es mala sino cómo vamos a vincularnos cómo vamos a tejer redes puentes para que esto sí sea un movimiento diverso donde nos estamos apoyando mutuamente para lograr los cambios que realmente queremos entonces yo no voy a opinar sobre los expertos sobre algo que no conozco como el peyote o otras sustancias donde ustedes son los expertos sino cómo vamos yo más bien no estoy en pero trabajando las drogas sintéticas y entonces cómo vamos a pedir estos cambios pero con un apoyo desde todos porque si no lo exigimos nosotros no vamos a lograr nada entonces creo que esto ha sido un gran oportunidad para poder hablar compartir y ojalá que se haga de nuevo y que podemos seguir en contacto para que sí podemos estar impulsando cambios desde abajo muchas gracias bueno gracias y hablando de tensiones con la realidad y la flexibilización de los acuerdos vamos a tener un poco espacio para las preguntas les pediría a quien tengan preguntas vamos a recoger unas tres que puedan pasar aquí digan su nombre se presenten y hagan la pregunta al panel estamos sobre un tiempo de un pequeño coffee break entonces les pido por favor que quienes vayan a hacer preguntas que sean preguntas y pues alguien tiene en el público alguna pregunta que quiera participar para el panel sí bueno mi pregunta es pues para Edgar Sara y Aldo la sentencia de Smart pues es una sentencia paradigmática pero como la ha recogido el movimiento canábico porque lo cierto es que las personas que impulsaban el amparo entiendo no pertenecían al movimiento canábico y además tenemos un sistema constitucional muy limitado necesitamos cinco sentencias a favor sin ninguna en contra para que tenga eso tenga una fuerza vinculante y no necesitemos una legislación que estrategias también hay se me ocurre por ejemplo lo que se hizo en el matrimonio igualitario donde se hicieron litigios estratégicos alrededor del país para lograr esa fuerza vinculante entonces cómo está el movimiento canábico captando los argumentos de Saldívar y de la Suprema Corte también cómo si se está o no capacitando al Poder Judicial se está llegando al Poder Judicial para que entiendan la sentencia y la hagan propia como se han hecho en otros temas de derechos humanos entonces si eso se está haciendo o no y qué opinan al respecto Ok vamos a recoger tres preguntas Ok Felicidades a los expositores me gustaría que hicieran sus consideraciones respecto a la divulgación comunicación o sea sabemos que una de las cuestiones más importantes que tiene que ver con la regulación y el cambio de una política prohibicionista a una que permita de qué manera los usuarios pueden llegar a conocer riesgos asociados a esto me pareció muy importante lo que dijiste tú Sara al final en relación a que cada sustancia amerita una consideración especial entonces por ejemplo en el caso del peyote lo que yo dije en mi presentación es que tenemos que pensar en estrategias específicas que no se puede abrir para todos en un momento dado habría que pensar como en diferentes momentos Gracias una pregunta más Buenos días mi pregunta está relacionada con la regulación de cocaína la regulación de cocaína está también asociada la necesidad de pensar en la regulación de la pasta base porque no son productos que de alguna manera estén rotos y revisten riesgos diferentes y también cierto tipo de consideraciones acerca de la difusión ¿otra vez? Ok eso es la pregunta que han pensado en ese contexto de diferenciación Una más una más solo porque estás adelante gracias gané un poco con lo que decías al final Sara ¿cómo hacemos o más bien primero ¿qué tanto crees que se están pisando los movimientos? porque yo veo que en el propio movimiento canábico se pisan los de recreativo con los de medicinal mucho muy duro y esto pasa con otras sustancias ¿no? los de los pachecos no 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 nos digan junkies nosotros no consumimos otras sustancias ¿cómo nos estamos pisando y cómo demonios hacemos para articularnos porque nos estamos pisando feo y nos está ganando el estado se está articulando mejor que nosotros ¿cómo hacemos? Bueno entonces cedo la palabra si quieren ir contestando a mí me gustaría que Arumi nos hablara un poco sobre esta estrategia media que hablaba Mauricio ¿no? o sea cómo ha sido su experiencia desde Brasil y después que vayan contestando a mí me gustaría escucharte primero y seguimos como el orden de las mesas ¿les parece? Bueno claro creo que pensar la reforma de la política de drogas pasa sobre todo por una modificación en los medios y cómo comunicamos todos los riesgos y los potenciales también positivos de las sustancias entonces en Brasil ahora la plataforma donde trabajo hizo como un glosario de drogas para periodistas pero es mucho más que un glosario tiene como fichas de drogas con todas las como un perfil de las drogas y de los usuarios tentando un poco desestigmatizar las sustancias y las poblaciones que hacen uso de la droga entonces en Brasil como dice el tema del uso terapéutico empezó sobre todo por la prensa entonces fue el documental del periodista que hablaba también de una niña que tenía esquizofrenia y entonces a partir de eso del cambio de la cultura y de la narrativa sobre todo empezamos a entender que la marihuana tiene un carácter terapéutico muy importante entonces sí para mí es fundamental tener un diálogo permanente con los periodistas y con la opinión pública las personas que trabajan con eso para que tentemos siempre construir no sé puentes la polarización en Brasil y no solamente en Brasil en todo el mundo está muy intensa entonces tenemos que levantarnos y tentar empezar diálogos con actores que hoy tampoco hablamos y creo qué es eso no sé bueno yo más bien voy a brevemente hablar sobre este conflicto que planteabas entre cómo se van pisando los talones diferentes luchas o diferentes demandas y bueno esto tiene que ver no solamente con la estructura normativa del tema del movimiento canábico porque al final del día debajo de la demanda de cannabis medicinal se encuentra el derecho a la salud y debajo de la demanda del uso recreativo se encuentra el derecho a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad los conflictos siempre entran en choques es difícil decantarse por uno de ellos las decantaciones tienen que ser contingentes o en todo caso atemperadas históricamente es una tarea compleja para quienes están dentro del momento canábico generar estos vasos comunicantes mucho más finos para que este choque entre valores no se dé porque se tiene que dar y ahí creo que el recurso a la reflexión y a poner sobre la mesa el problema entre estos diferentes normas o valores mejor dicho valores pues tiene que ser un ejercicio permanente para que eventualmente vayan logrando ir dándole más homogeneidad y unidad a su lucha su demanda muy brevemente de mi parte un par de respuestas primero la de Adriana sobre cómo se ha tomado en el movimiento canábico el Amparo Smart definitivamente como un estandarte como la bandera de lucha es un fallo histórico y es una interpretación que tenemos que tener como bandera del movimiento y lo tenemos muy claro me parece que el movimiento en ese sentido se ha manejado y sobre lo de Nora estoy completamente de acuerdo con lo que dice Edgar Guerra digo lo sintetizaría de la siguiente manera que usuarios recreativos usuarios medicinales tienen que entender que esta lucha no es una lucha por el uso medicinal o el uso personal sino que es una lucha por la libertad y no sólo de sustancia de la cannabis sino de todas las sustancias entonces no sé qué sustancia quiero probar pero quiero tener acceso a esa sustancia yo creo que lo de Smart si no son los actores del movimiento mexicano de cannabis canábico mexicano pero justo por eso como funcionó en medios y era un medio era una estrategia mediática y también lo de Grace y los mismos abogados llevaron esos dos casos que son los Aguinaco y lo han hecho así de una manera espectacular y ahora tenemos más amparos que están yendo por las cortes entonces en mi caso ya un juez hizo un fallo de que sí puedo cultivar pero nosotros y COFEPRIS lo iba a dejar ahí como queda perfecto estas tres personas si ustedes pueden cultivar pero nosotros nos auto impugnamos diciendo no estamos de acuerdo con esa sentencia porque justo necesitamos que esos casos llegan a la Suprema Corte para que llegamos a las cuatro resoluciones pero esto va a ser un largo camino como que esto de ir a y depende mucho de cómo está compuesto la Corte entonces como que para mí es lo tenemos que estar haciendo pero no es y sé que México Unido está armando su estrategia otra vez de litigio pero creo que el movimiento sí lo ha usado y lo que yo he intentado hacer es expandir ese derecho a las otras sustancias porque no podemos quedarnos nada más en uno porque podemos regular la marihuana y eso va a estar bien y creo que muchas personas van a poder acceder a la planta que lo requieren pero si queremos cambiar el paradigma tenemos que hablar de todas las sustancias y las sustancias que más están consumiendo que según estos datos LSD, MDMA, cocaína entonces por eso por eso estoy tan apasionada sobre el tema de comunicación y divulgación en el caso de Grace yo contacté al Washington Post para que la historia saldría primero en el Washington Post porque si tú intentas hacer algo en medios mexicanos ellos después ignoran como si lo haces en reforma entonces el universal lo ignoran entonces la idea era primero que salga en un medio internacional extranjero y de ahí impulsa o promueve que los medios nacionales lo toman en cuenta y no sabíamos en ese entonces que iba a llegar a la primera plana como que estaba ahí en Grace una foto en México ella no tiene acceso a su medicina y sí fue muy fuerte lo que ahora ha sucedido es como dice Arumi CBD sí THC no y eso es entonces vamos a estar así como que desagregando los componentes de una planta cuando realmente lo que la mayoría de los usuarios lo que la mayoría de los pacientes quieren es acceso a la flor a la flor porque si yo puedo comprar comida orgánica y papá y tener yo tengo que para poder acceder a los a los usos de la de la planta de cannabis tengo que ir a través de una farmacéutica no tiene nada de sentido eso y lo que vemos con la crisis de sobredosis en Estados Unidos es en donde hay estados con marihuana medicinal donde tienen acceso a la flor se prescribe mucho menos los opiáceos entonces también es un tema de reducción de daños la gente tiene dolor tenemos dolor psicológico físico espiritual y tenemos que poder tener lo que queremos para poder alivianar ese dolor y puede ser que para mí es tomar una éxtasis y ir a una fiesta o ir con mis amigos a caminar puede ser una gama de experiencias que a cada persona le funciona estamos haciendo una broma de que deberíamos tener así nuestros nombres y nuestra planta sagrada de cada uno y eso sería una buena manera de así conocernos porque si no no nos estamos conociendo tanto sobre la divulgación y comunicación y conocer los riesgos es importante resaltar el universo de las drogas que está en inglés y en español ahora en internet es un trabajo increíble que primero en espolea y ahora reverdecer colectivo que tienen toda su información ahí en las mesas y también Lugo y las drogas que puedes encontrar sus videos en YouTube es un peluche que habla de reducción de riesgos y daños es una manera de acercar esta información a una población más joven pero también de una manera más amigable y justo vamos a llevar a Lugo a la semana psicoactiva para los colombianos que están aquí que se va a hacer en Bogotá o los mexicanos que quieren viajar el 19 y 20 de abril en Bogotá la semana psicoactiva lo pueden buscar en internet donde justo es hablar de todos estos temas que están emergiendo en el tema de política de drogas en estas poblaciones del chemsec de nuevas sustancias psicoactivas que es lo que realmente necesitamos aprender de eso y creo que lo más importante es que no nos quedamos bueno perdón la sustitución de pasta base hay algunos estudios preliminares sobre el tema de cannabis para sustituir creo que los efectos son tan diferentes que uno tendría que pensar cómo lo podríamos hacer pero dentro de nuestra propuesta de cocaína regulada es también la propuesta de cocaína de calidad entonces puede ser que si alguien está fumando ahorita tú puedes cambiar ese comportamiento de cómo lo está usando y eso puede reducir el riesgo que están exponiéndose en fumar entonces también es pensar a veces no es la sustancia sino las circunstancias y cómo podemos ir cambiando ese contexto alrededor de la persona y no nada más decir tú necesitas un cambio en tu consumo y eso como que en México todavía no lo hemos totalmente digerido y con el movimiento pues si nos fracturamos mucho es difícil que todos nos ponemos de acuerdo y no creo que sea necesario que nos ponemos de acuerdo sino que realmente entendemos esto es tu tema esto es mi tema y cómo nos vamos a apoyar porque no es necesario que yo opino sobre algo que no me afecta también sino que cómo podemos ir pero el problema es que la prohibición está afectando a todos y la estrategia de militarización en el país está afectando a todos y entonces por eso nos tenemos que abrir saludar celebrar que nuevas personas entran que forman parte de esto y que se crea algo un poquito más plural porque si no el cabildeo de las farmacéuticas están mucho más poderosos dentro de Secretaría de Salud dentro del gobierno que nosotros somos 5 o 7 personas que vamos al Senado a exigir cosas y también te cansa muchísimo hacer eso porque tú puedes convencer a 2, 3 senadores y presentan una iniciativa pero no hacen ningún cambio si no tienes la bancada de pa 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 y por eso es el tema cultural y ciudadana entonces cómo vamos a estar impulsando iniciativas ciudadanas donde realmente los políticos sienten esta presión porque si no tenemos eso yo desde mi perspectiva no vamos a poder cambiar todo lo que estamos intentando como repensar y replantear en un cambio de paradigma mucho más amplio donde sí respetamos las plantas sagradas el derecho a usarlo de las personas que lo requieren y como dijo Mauricio sí puede ser que el uso en el pasado estaba restringido por normas sociales y eso nos ayudaba y entonces creo que tenemos que ir creando esas normas sociales pero también cambios en política y eso es lo que se tiene que ir a la mano para que sí estamos conservando ciertos usos pero también dejando que alguien que quiere ser un usuario responsable pero que sí quiere tener esas experiencias tenga acceso a poder alterar su conciencia en la manera que quieran con eso termino gracias 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 gracias